El senador de la República, José David Name, que estuvo en el municipio de Tame con el ministro de Agricultura, se pondrá al frente en el Gobierno Nacional porque se llevaron la oficina del IGAT de Arauca al departamento de Casanare. He sido informado por parte de los alcaldes, el señor gobernador y los diputados en una reunión que tuvimos ahora en la mañana sobre que la oficina del IGAT que tenían aquí en el departamento se la llevaron para Casanare. Me comprometo a hacer la gestión, como todas las gestiones que hemos hecho ante el ICA. Inclusive el señor ministro de Agricultura estuvo presente cuando se realizó el reclamo por parte de los alcaldes y los diputados. Y vamos a trabajar. La próxima semana estaremos citando al director del IGAT a nivel nacional para que nos dé las explicaciones el por qué toman una decisión que no es muy popular. Es muy difícil que una persona y con pandemia pueda desplazarse a otro departamento para hacer un trámite que antes lo hacía localmente. También el senador de la República se ha puesto al frente de la problemática de los ganaderos con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Hoy vinimos con el señor ministro de Agricultura a darle la cara a los ganaderos y a los agricultores. Vamos a hacer unos anuncios muy importantes. Le he solicitado al gobierno nacional terminar la planta procesadora de plátano. Hoy va a ser un anuncio muy importante el ministro acerca de ese tema. 14 proyectos productivos que vamos a traer al departamento para que nuestros agricultores puedan beneficiarse de esos proyectos y programas que tiene el ministerio. Y también el señor ministro trajo una funcionaria del ICA que tendrá que responder aquí en breves minutos sobre los diferentes cuestionamientos. Yo le he solicitado al señor ministro que los empleados, los contratistas del ICA sigan trabajando y no se presente ese vacío que ocurre todos los años a principio del año siguiente y por eso se atrasan todos los trámites que hay que hacer por parte de los diferentes ganaderos. El congresista se comprometió a reunirse con la ministra de Transporte sobre la operación de una sola aerolínea al departamento de Arauca. Hablar con la señora ministra de Transporte, también me voy a comprometer a hablar con la señora ministra. Yo creo que el gobierno nacional no puede crear monopolios en el país. Entiendo que Satena es la aerolínea bandera del país. Entiendo que el gobierno nacional invierte recursos en Satena. Acabamos de invertirle en el Congreso más de 40 mil millones de pesos a Satena para que Satena pueda seguir volando. Pero el gobierno nacional debe abrirle los cielos de Arauca a otras empresas. Empresas que puedan venir al departamento y puedan competir con Satena. Un pasaje Bogotá-Arauca yo creo que cuesta casi lo mismo que un pasaje Bogotá-Estados Unidos. Eso no puede seguir así. No es posible que nos den esa mala noticia que inclusive ya no hay tiquetes para el mes de diciembre. Vamos a trabajar con la señora ministra del Transporte y también nos comprometemos a dar una solución rápida a este monopolio que tiene Satena en el departamento de Arauca. El hacinamiento carcelario en Arauca preocupa y se buscará un terreno para gestionar los recursos para la construcción de una nueva cárcel. Estamos hablando con el señor gobernador. Yo creo que el gobernador proponiéndole al ministerio hacer un proyecto hacia futuro conjuntamente con la nación se puede lograr. Lo primero que exige el ministerio y el USPEC es que el departamento aporte el lote. Y el lote se le pueda construir una cárcel porque también el POT tiene que estar acorde a esta necesidad. Lo hemos hablado con el señor gobernador y el señor ministro de la Defensa en pocos días estará viniendo del departamento de Arauca en una gestión que también hemos hecho al igual que hoy con el señor ministro de Agricultura y vamos también a trabajar ese tema. Ahora esperamos si estas promesas del senador de la República José David Name en Arauca se cumplen o es solo para pescar votos en esta región del país.